Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, comentarles un poco cuál es la idea. La idea era convocar a todos los escritores, los libros y poemas de nuestra ciudad en principio, para que ellos puedan exponer cuáles fueron las ideas, cuáles fueron las emociones que dieron origen a sus producciones. Y de esta manera contagiar desde algún lugar a quienes no gustan del hábito de la lectura y a quienes lo disfrutan, bueno, que sea un motivo más para encontrarse y para hacer un intercambio tan buscado, tan necesario y en algún lugar tan enriquecedor. Así que desde ese lugar surgió la propuesta, aquí con mi compañero Yamila, y comenzamos a proyectar este primer encuentro de escritores, que va a tomar lugar el día 23 de noviembre en el Centro Cultural. La convocatoria para participar aún sigue abierta, ¿sí? Pueden hacerlo a través de mail, culturacso.gmail.com O también pueden acercarse a Dioramas, a la sala de Dioramas, en el horario de la mañana que ahora Yamila va a especificar, para poder formar parte de este encuentro. Sí, tenemos numerosos escritores que van a participar y gente que todavía sigue anotándose. Vamos a poner una fecha límite, que va a ser el día viernes, para poder organizarnos y brindarle a cada escritor su espacio, para que se encuentre cómodo y propicio siempre dentro de lo que es el cuidado del COVID que seguimos transitando. Muchas gracias. Muy bien, de la misma manera le vamos a...